Desde mediados del mes de marzo el Instituto de Cultura y Turismo de San Gil iniciará la ejecución de la campaña Vamos Palga General, estrategia que busca incentivar al público sanjileño para que visite este escenario natural. La primera actividad se desarrollará en conjunto con la empresa Acuazán. Es una campaña bien bonita que va a empezar el próximo 15 de marzo, en donde a las personas, a las familias, les va a llegar el recibo del agua con dos boleticas para que las presenten en el parque. Esas dos boleticas son gratis y son para niños, entonces los niños pueden entrar gratis, los padres si tienen que pagar la entrada, que les recuerdo que son a 3 mil pesos, solamente el recorrido y si quieren con piscina son 5 mil pesos. Entonces esta campaña va encaminada a eso, a que los sanjileños nos apropiemos del parque, que volvamos a visitar nuestro parque y que también le demos a nuestros niños la oportunidad de ingresar gratis y de igual manera fomentar el pago de los recibos públicos. Para hacer efectiva las entradas, la comunidad deberá presentar en la taquilla del parque el recibo del agua cancelado junto con un volante que llega a los hogares de los sanjileños. Igualmente Díaz Arciniegas informa que se viene desarrollando obras de arreglo y mejoramiento de este escenario. Estamos trabajando en el mantenimiento y recuperación del parque Gallineral, sabemos pues que este fuerte verano que nos está azotando a todo el país y especialmente a la provincia de Guadalentina de San Gil, está muy fuerte por lo que nosotros hemos venido trabajando en el parque tratando de recuperar muchos senderos, entonces estamos fortaleciéndolo. Otra de las actividades que se llevarán a cabo en la campaña Vamos para el Gallineral es sobre la creación de una guía turística a través de un código QR. Vamos a lanzar una guía con un código QR que es que la gente llega con su celular al parque, escanean un código QR y al escanear el código QR van a tener la guía no solamente del parque sino de San Gil. Con eso le estamos apuntando a la campaña de Cero Papel y pues es una herramienta tecnológica que va a promover que siempre vamos a tener una guía ya, digital por supuesto y que los visitantes extranjeros también van a tener la posibilidad de leer qué significa el parque y algo de historia pues de San Gil ya que esta guía viene en inglés y en español.